¡Hola a todos! ¿Qué tal? Si Jake, aquí estoy, otro día más jugando The Legend of the Legend of the Limit One World. En el último episodio empezamos el templo de las sombras y la verdad es que no nos quedaba mucho de él, yo creo. De hecho, hoy lo vamos a terminar, así que vamos a ir directamente hacia adelante. Lo que yo quería hacer aquí era a ver si probar un poco, a ver si puedo conseguir... ¡Uyuyuy! A ver si de alguna forma puedo conseguir el cofre ese de ahí. Que yo creo que lo único que tengo que hacer es subir a algún sitio. Ah, no me gusta. ¿Por qué se enciende? Bueno, da igual. Voy a mirar a ver si por aquí hay algún sitio donde me pueda dar la vuelta. Es que no, ¿no? O sea, no me gusta que no haya penas luz, la verdad. Me pone nervioso, más sobre todo si hay mucha luz viniendo de la calle porque entonces no veo un comino. Por acá, y voy a encender la última luz que me queda. A lo mejor he encendido todas las luces. No, vale. Y eso de ahí es que tengo para llegar que venir por ahí, por ahí. Creo que no puedo. No sé, voy a intentar venir por arriba, si no ya lo conseguiré. ¿Por qué tiene la máscara? La forma de la máscara, en fin. O sea, la luz que se ve ahí, lo que se ve ahí es la máscara de los bichos esos. En serio, voy a bajar la persiana porque me está entrando mucha luz. Y no me deja ver la pantalla del ordenador, bien. ¡Ah, soy un bicho nocturno! ¡La luz del sol me ciega! Vale, ahora sí veo mejor. Y más sobre todo, es que más sobre todo en un sitio que está oscuro. Vale, voy a encender esto de aquí. Vamos a ver qué pone aquí. ¿Por dónde quiero ir yo? Quiero ir por el camino de la... Tengo que ir por los dos caminos, ¿no? Vale. De hecho, vamos, está puesto así a propósito para que no sea muy difícil ponerla aquí. ¡Ah! ¿What? Espera, lo vuelvo a intentar. ¿Vamos a pegarnos a la pared? O sea, vamos a vernos ahora. Muy bien. Y si hago esto, sí, vale. Es solamente que se mueve. Vamos a darle esto de aquí. ¡Ah! ¡Bicho feo! Bueno. ¿A dónde me llevará eso? ¿Nos tiramos? A ver, voy a mirar. Muere. Voy a probar a tirarme, a ver dónde me lleva. ¡Ah! ¡Mira el cofre! No sé por qué me he figurado que me he llevado al cofre. 50 rupios, me viene bien. No me voy a quejar de eso, para nada. Necesito el dinero. Vamos a subir... Espera, ¿esto aquí es una puerta? Ah, no, es donde sale la piedra. ¿Puedo fundirme aquí? Ah, vale, no puedo fundirme. ¡Buf! Vale, eh... Pues vamos a tirar por aquí arriba, a ver si nos lleva a algún sitio interesante. Vamos a encender esto aquí, esto por acá... ¡Ah! ¡Clara! Calla, me puedo fundir en la pared. Es más rápido, es más fácil. ¡Sé muy inteligente yo, sí, ya! Voy a tirar por el otro lado. No sé por qué no pensar. De hecho, hasta vienen las marcas... ¡Uy! Me lo he visto venir. De hecho, hasta vienen las marcas de dónde te tienes que fundir exactamente para que no... No sé, para girarte bien. ¡Uy! Que no me da tiempo. Vale. ¡Uy! Es que he gastado mucho. Ah, ah, ah... Ahí hay... Esos son rupias, ¿no? Sí, vale. Nada, me importa. O sea, dos rupias no voy a hacer rico. Dios, es que las bombas gastan mucho. ¡Uy! Ni lo sé. Eh, vale. Eh, eh... Me tiro otra vez por aquí. Es que la bomba me gasta... Poner una bomba me gasta la mitad de la energía. Pues así ni quien haga nada. No sé por qué me da la impresión de que esto no me va a llevar a ningún lado, pero voy a probar a tirarme de todas formas. Eh... Espera, ¿sí me lleva? Ah, me lleva... ¿Me lleva a continuar? Bueno, vamos a tirarnos por aquí, a ver dónde nos lleva. Pero... Probablemente esto sea para continuar, pero yo no quiero continuar. O sea, yo quiero... O sea, sí quiero continuar, pero quiero coger los cofres que hay arriba. Pero bueno... Ah, vale. No, me lleva las rupias estas de aquí. Que no son nada, así que no me voy a... No, o sea, no, no... Ya decía, yo digo, ¿cómo se conseguirían esas rupias? Pero vamos, que tampoco me hacían falta... ¿Cuántas había? ¿Cien? Bueno, cien está bien, pero vamos. Tampoco era muy necesario. Lo que quiero son corazones, corazones, dadme corazones. No. Ah, uno, bien. ¿Por dónde queréis ir? Eh, eh, eh... Vamos a ir por el camino de la derecha. Eh, eh, por aquí. Vale. A ver que por aquí... Es que porque está el cofre más cerca, no por otra cosa. Vale. Eh... Vamos a meternos en el... Son rupias, son dos rupias. Ay, 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 ¿qué suena? ¡Ah, ah, ah! Vale, ya sé lo que suena. No me gusta eso. Y me gustaría haber llegado a aquello de allí. Eh, eh, eh... No. De hecho, me tengo que tirar, ¿no? Sí. Tengo que encender... Tengo que darle a aquello. Ah, pero... ¿Y ahora? Ah, vale. Me... ¿Y ahora qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? No sé fundirme en la pared. Es algo que se me olvida siempre. En fin. Inútil más y no nazco. Vale. Ah, ah... Ahora sí. Vale. No es tan difícil. Lo que pasa es que soy tonto a veces. Vale. Eh... Voy a ponerme otra vez aquí el báculo de fuego. Para ver un poco la zona, más que nada. Por ahí hay algo interesante. No. Por aquí... Ahora vamos a encender las cosas estas. No sé por qué tiene pinta de que va a ser... Ah, espera. Esto lo puedo encender así, ¿no? ¡Hago trampitas! No sé. O quizás es necesario el báculo de fuego. Pero bueno. Eso... Hace algo abajo, ¿no? Creo que enciende cosas abajo. Me voy a figurar que es eso. Eh, eh, eh... Vale. Vamos a subir por aquí. No, no. Con el fuego ya valía. O sea, puedo hacer así, ¿no? Espera. No. No, pues necesito el báculo de fuego. Espérate. No sé si necesito el báculo de fuego, pero casi parece que sí. Eh, eh... Vamos a encender este otro. O quizás... Espera, ¿puedo ir a probar? No, es que tengo curiosidad. Voy a probar a ver si con bombas puedo. Más que nada, pues no sé. Si no, no sé cómo se haría esto. Sí, con bombas. Vale, con bombas se puede, pero con el báculo de fuego es mucho más fácil. Eh... Pues yo diría que ya he abierto lo de abajo. Pero quiero... Ah, corazones. A ver. Oh. Es de aquí. Vamos a apagar todos los fuegos. Pero ya están todos apagados, ¿no? Sí. ¿Y lo pichas? Fuera, fuera. A ver, voy a encender otra vez el fuego. Ahí. Ah, vale. Muy, muy inteligente, Jake. ¡Voy a encender el fuego con una bomba! Vale, ahora sí. Vale. ¿Dónde creéis que está el...? Me voy a caer, sí. A ver. Voy a darle... Voy a bajar esto de aquí. Por ahí hay otro fuego. ¿Dónde está el cofre? A ver. Voy a mirar bien. Quiero ese cofre. Voy a suponer que tengo que apagar todos los fuegos de aquí. Espera, se ha apagado uno, ha apagado uno, ha apagado todos, ¿no? Muy bien, Jake. Eh... Tengo que cerrar esto de aquí. Me voy a encender. Este de aquí... Encendido uno, se encienden todos. ¿Y hay algo por ahí? Vale. Por aquí yo no veo nada. Aquí se supone que hay un cofre. Ah, el cofre está debajo. Calla. Ya lo veo. Eh, eh, eh. Vale. De hecho, está aquí lo de las rupias para poner tipo de cogerlo. Vale. Y... ¡Wow! Súper cofre. Cofre, cofre, cofre. Me gustan los cofres que tienen. Solo una entraña de monstruos. Vale. Y este de aquí... Ahí tiene que haber algo. Una grieta o algo. Una grieta que no se ve. No sé. Vamos a probar a ver si explota algo. Yo no veo nada. Vamos a probar a subir aquí arriba. Y hacer esto aquí mismo. ¡Flota! No, por ahí no hay nada. ¡Espera! ¿Y esto de aquí? No, no puedo entrar por ahí. Vale, vamos a entrar de todo forma por esta parte de aquí. Eh... ¡Bien! Todo es súper inteligente. Pues nada, fiesta. Eh... Por aquí... Ah, espérate. Que va con tiempo y todo. Pues nada. Me siento muy estúpido. Eh... Vale, ¿veis el cofre ese en la pantalla de abajo que está ahí en... Ahí en medio? Eh... Pues el cofre ese que está ahí en medio... Es el que tiene... Eh, 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 eh... Es el que tiene... Vamos, estoy casi seguro de que es el que tiene el... A ver si... Uh, vale. Uh, ni lo sé. Es el que tiene el... El mineral, pero no sé cómo se consigue. No, eso no lo enciende. Esto sí lo va a enciender. Ah, bueno, pero da igual. Casi no da tiempo. Vale. Es más fácil ir por este lado, ¿no? O sea... Voy a encender esto de aquí también. A ver si veo algo por aquí. No veo nada. Yo aquí no veo nada. Pica la nariz. Vale. ¿Y esa sala de ahí? ¿A esa sala no he llegado a entrar? Pero no parece que haya nada. A la sala... Ah, estoy mirando el mapa de abajo. Eh, vale. Muy bien. Gracias, fantasma. Hola. Oh, sin querer. Eh, lo vuelvo a encender. Vale. Vale. ¿Qué puede haber por ahí? Espera, ¿dónde estoy? Aquí. Vale. Lo tenía todavía en el de abajo. Quizás cayéndome más arriba. No. Por aquí... Es que no parece que vaya a ver. ¡Jo! Pero no hay nada. Voy a tirarme... ¿Y si me tiro por aquí, llego a algún lado? Sí, voy a caerme. Vale. Voy a bajar un poco a ver que... A ver que me encuentro. Pero me gustaría coger ese compro. Quiero el mineral. Por aquí... Eh... Voy a volver a meterme... Soy muy inteligente. Voy a subir. Eh, eh, eh. Lo que voy a hacer es ponerme... Esto de aquí... Vale. Eh... Es que no lo sé. Voy a meterme... Quiero ver la... La puerta está de aquí abajo. Algo... Algo me... Algo tengo que haber fallado. Para no haberme metido por aquí. Ni nada. Por ahí ni nada. Vamos a fundirnos por aquí. A ver si llego a algún lado. Espérate. Ah, no. Llevo a esto. Pero a eso no quería llegar. Por ahí ni nada tampoco. Aquí no me puedo fundir. ¡Eh! Voy usando el poder de fundir. No os podéis quejar. Es que no sé. Parece como si fuera a ver ahí algo. Pero luego no hay nada. Voy a probar. A ver si... Es que la puerta está en otro lado. Que no la estoy viendo. Pues está por aquí. No. Y... Por aquí... Podría haber mejorado las bombas. Eh... Mejoran la explosión. Y se hace más grande si las mejoras. Pero bueno. Ah, ah. Por ahí ni nada. No, no hay nada. Por ningún lado. No lo entiendo. Muy bien, Jake. Muy bien, Jake. Otra vez. Yo mi puntería 10. Vale. ¿De qué sirve? De nada. Pero voy a probar. Por aquí no puedo hacer nada. ¿Se doy la vuelta por aquí? A lo mejor llego a algún lado. ¡He llegado al otro lado! Pero no sirve de nada. Mmm... Mmm... Es que estoy pensando... Pero no se me ocurre cómo llegar a... No se me ocurre ir de arriba. No parece que haya nada para caerse. Voy a tirar por aquí. ¡Uy! Es que estoy pensando. No se me ocurre nada. Quiero la llave... Quiero la cosa esa de arriba. ¡Jo! Pero bueno. Vale. Voy a ponerme... Esto de aquí. Que si no, no veo un pimiento. Vale. Ahí vamos a tirar al menos... No sé. Aunque sea para derrotar al boss. Ya conseguiré el objeto. De otra forma. Esto por aquí. Fuera. Que si no, no veo un comino. Que tenga que apagar las luces para ver... Es una paradoja, ¿eh? Vale. Y por aquí... Vale. Ya está. Ya estamos. Vale. Y... He activado esa luz. ¿Y ya? Espera. Todavía me quedan cosas por hacer. Y mirar bien... Esta activada esa... Me falta por activar una. ¿La del piso de arriba? Es que no sé llegar al piso de arriba. Vale. Uy, corazones. Pues nada. Ya me he perdido. Creo que es la primera vez que me pierdo así en plan... Mucho en... En el... En el spray de Zelda. Que no sé bien por dónde tengo que ir. Voy a mirar a ver si hay algo por aquí interesante. No. Y... El suelo este... ¡Ah! ¡Calla! ¡Esperate! Hola. Soy súper inteligente. Vale. Ya está. Venga. Ya. Ahora sí. Ahora ya puedo enfrentarme contra el boss. Pero yo no quiero enfrentarme contra el boss. Quiero las dos salas que tengo todavía ahí por ver. Pero bueno. Da igual. Es más rápido si me las como que sí. ¡Uy! No pensaba comerme la segunda. Es más rápido si me las como. Vale. Bajando. ¿Y esa sala? Es que no lo sé. No sé. Prefiero pasármelo a ver si es que hay algo que tenga que hacer con el boss o algo. No lo sé. Da igual. Eh, eh, eh. Apagamos esto. Eh, por aquí. Al menos ya me sé el camino este bien. Casi podría hacerlo sin tener que quitar las luces. Pero bueno. Tampoco es que... Se haga más difícil quitando las luces. Vale. Y ahora sí. Se ha abierto. Ah, ah, ah. Vale. Uy, me hablan por estipe. Creo que no recoge el sonido del micro, pero bueno. Vale. Esto por aquí, por acá. Ya lo tengo todo. Vamos a enfrentarnos contra vos. Me da pena no haber cogido ese cofre. Ya lo cogeré cuando pueda. Ah, espera. Ahí. Tengo miedo. Eh... Ah, vale. Tengo que encender las luces. Está aquí. Y... ¿Ya? Espera. Esto de aquí. Vale. Y se enciende todo. Vale. Eh... Lagarto gigante. El que le tengo que poner... Este... Este bomb me suena de otro juego. Probablemente le tenga que lanzar las bombas a la cara y ya está. Bueno, a cualquier lado. Eh, y suelta rupias y todo. Qué amor. Me va a venir bien la rupia. Ah, bueno. Vale. Pues me hubieran venido bien mejorar las bombas para esta... Para este bicho. Pero bueno. Hubiera sido más fácil, me imagino. Uh, eso es un montón de rupias de... Que eso sí lo cojo. Eh, eh, eh. Ah, vale. Eh... Recarga de energía. Voy a cogerla. Que para eso te la dan. Uh, uh, uh. Más rupias. Me ha quitado medio corazón. Solo de un golpe tampoco. Come. Vas para mí. Gracias. Toma. No me des el culo, feo. Para mi marrupia. Si solo así no parece muy genial. La tele dice que se me quiere apagar ahora. Ah, cerdo. A mí no me golpees, eh. Oh, no me rebotes. Ah, bueno, calla. Espera, que le tengo que dar, obviamente, donde todavía tiene... Oh. Ah, le he dado al final. Eh, parecía que no, pero se le he dado. Vale. Eh, uh. Oh, 20 rupias. Muchas rupias ahí. Dame, 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 dame. Mierda, mierda. Y ahora qué se supone. Si yo tengo que lanzarle bombas. Ah, lo que tengo que hacer ahora no es que le den las bombas, sino que le golpeen. Eh, vale. Creo que la mezcla... Eh... Espera. Esto así y así. Creo que la mezcla esa puede venir bien. Oh, no lo sé. ¿Le da el fuego este? Pues probar. No, vale. Valía la pena probar. ¡Prazón! Vale. Uh. No sé. Es que me gasta mucho... Voy a probar a seguir lanzándosela. Probablemente siga pudiéndosela lanzar a la cabeza. Que tengo que lanzárselas ahora al... O darles pedazos en la cabeza. Ah, vale. Tengo que darles pedazos en la cabeza. Dios, que me gusta complicarlo todo. No, 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 no. Me apague la luz, cerdo. No, eso no me gusta nada, eh. Eh... Uy, uy, uy. Vale, ahora me da un poquillo de miedo. Bueno, tampoco mucho porque tengo todavía... Eh... Oh, oye. 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 Vale, tenía que encender las luces. Se veía venir. Vale. ¿Puedo meter otra espada en la cabeza? Oye. Ven para acá. Ven. Sí, voy a meterle espada aquí yo. Hasta que sufra. De hecho ya está en rojo. Uy, uy, uy. No me gusta cuando se ponen... No me gusta así. Me voy a meter el rojo. Ah, de hecho, tampoco es muy difícil. O sea, me fundo... Me queda la nariz. Me fundo y ya está. No es muy difícil. Ven, 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 ven. Mira cómo te pego. Mira cómo te pego. Ya está, se acabó. No ha sido muy difícil este boss. Me ha gustado. Está entretenido. Meterle bombazo y que te diera rupia. Algo que te da rupia siempre es bueno. Sobre todo porque ahora tengo para comprarme un objeto. Vale, en 800 cada uno de los que me quedan. Vale. Y esto por acá. Oh, un contenedor más. Ah, por cierto, es otra cosa que hice hace un par de episodios. Conseguir bastantes contenedores de corazón. ¡Ey! Este es el niñito, ¿no? El niñito que también es un sabio. El niñito de la fragua. Vale, has obtenido un contenedor. Conseguido. Recupero vitalidad y tal. Y ya averiguaré cómo conseguir el cofre ese de ahí arriba. Espérate. Estoy justamente dos salas por encima. O sea, dos salas por debajo. Quizás era la única manera venciendo al boss este. No sé, vamos a hablar con el cuadro. Creo que no, pero bueno. Ya vuelvo a estar aquí en la sala de los sabios otra vez. Parece que voy a cada tres episodios un sabio nuevo. Rescato. Está bastante bien. El niñito. Hola. Ah, Jay, ¿cómo te has quedado al saber que soy uno de los siete sabios? Pero, ¿qué son los siete sabios? Como si un niño no me he enterado de todo. Aunque si en total son siete, seguro que queda más por ahí esperándose rescatados, ¿no? Date prisa, ayúdalos, por favor. Vale. Ahora voy. Que me gustaría haber conseguido el mineral maestro. Gracias a todos por saludarme. Ahora voy a ir al templo del desierto, es lo que quiero hacer ahora. Uh, hola, Hilda, de nuevo. En Lorule también existe un héroe legendario hace mucho, mucho tiempo. Sin embargo, ya no eres el Lorule. Héroe de Hyrule. Eres nuestra única esperanza. Hola, Hilda. ¿Me vas a volver a hablar cuando llegue a la zona nueva? Vale. Voy a intentar conseguir ese cofre, así que dame un segundo. A ver cómo puedo hacerlo. A ver. Vamos a tirar por acá. Bueno, bueno. O sea, lo muestro cuando lo consiga y tal, y así no perdemos el tiempo. Vale, gente. Ya he descubierto cómo llegar hasta arriba. La verdad es que, oye, no es fácil, ¿eh? O sea, darte cuenta de lo que tienes que hacer no es fácil. Te vienes aquí. ¡Ay! No ha llegado tiempo. Vale, ya os habéis figurado que es lo que tengo que hacer. El interruptor este no solamente hace que esto baje y suba, sino que también hace que eso de arriba dé la vuelta, ¿vale? Como en la anterior sala de arriba. Y es un poco coñazo. Vamos, te da tiempo a hacerlo. Ya está. Llego aquí. ¡Oh! ¡Tarán! Cofre. ¿Has conseguido mineral al maestro? ¿Puedes pedirle al herrero que mejore la espada maestra? Vale. Y ahora que tengo dos, puedo mejorar la espada maestra en Hyrule. Y cuando consiga los otros dos, puedo volver a mejorar la espada en Glorul. Pero eso lo voy a escapar en este episodio. Voy a salir de aquí. Muy bien. No es muy difícil salir de aquí. Muy bien. Coñazo, en serio. O sea, me ha costado un ratillo, ¿eh? Me ha costado como cinco o seis minutos darme cuenta de lo que tenía que hacer. Porque no es para nada fácil. Voy a tirarme por aquí. Fuera tu bicho. Le doy la vuelta. Por acá. Creo que es más rápido hacer eso que caerme. Caerme. Ver donde me deja. Volver a caer. Volver a subir. No sé. Vale. Voy a pasar por aquí. Oh, lo comí. Sabía que me iba a comer. Pero bueno. Me gusta comer piedras. Oh. Y me gusta comer paredes también. Vale. Por aquí. Oh. Bicho fuera. Bicho malo. Fuera. Ay. Muerto. Y. Bueno. No. Odio mi vida. Pero un poco solo. No mucho tampoco. Y. Ahora sí. Es que no me gusta terminar el episodio dentro de la mazmorra. Eh. Vale. Ahí. Vale. Y ahora sí. Por aquí salimos de la mazmorra. Vale. Ahora sí voy a dejar aquí el episodio después de haber conseguido el mineral maestro. Vale. Muchas gracias por venir. Nos vemos en el siguiente episodio en el que iré. Eh. Creo que voy a ir al templo del desierto. Vale. Pero antes voy a pasar por. Por. Por lo del herrero. Para que veáis como mejora la espada y tal. Pero bueno. Lo dicho. Lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por venir. Y nos vemos en el siguiente episodio. Y nada más. Así que. Bye. Bye.